Se ve una cabeza con un trocito de cuerpo. Si tú miras hacia adelante, hay un árbol que tiene forma de V. ¿Le ves que tiene dos ramos muy grandes como forma de V? Mira hacia allá, en la dirección de mi mano, hay un árbol que tiene forma de V. Debajo de ese árbol, un poco hacia adelante, hacia nosotros, hay uno y el cachorro. Sí, sí, sí. ¿Lo ves con los prismáticos? Creo que sí, sí. Ahí delante una mata. Sí. ¿Se mueve ahora? Sí. Mira, mira, sigue mirando con el... Avanza hacia nosotros. ¿Lo ves? Sí. Se van. Seguramente no se han oído, ¿no? Sí. Tologie. Gente.